Estamos acá en la llegada de la playa Ensenada. Se supone que están armando ahí un toldo bien bonito. Toda la familia trabajando para armar el toldo playero. Juan Diego está haciendo ahora ahí, dice que está ayudando. Según él está ayudando. ¡Hola, Juan Diego! ¡Sobrino! Un saludo para mi canal, pues. Hola. Mis suscriptores quieren conocerte, sobrino. Hola, sobrino. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¡Mani! Un saludito para mis suscriptores. Hola. ¿Cómo se puede ser? ¿Cien? Más o menos. Bueno, yo también alguien tiene que... Vamos a alcanzar algún día, tío. ¿No se rompe? No, por favor. En el centro y otro. Ya. ¿De dónde? Dios.